Hola amigos, bienvenidos a Cocínate. Aquí os traigo la segunda parte de recetas a base de latas de conserva. Y no penséis que por ser así, no van a ser deliciosas, elaboradas y con un resultado excepcional. Y además, son recetas super económicas para los tiempos que corren. Y ya sabéis que os dejo los ingredientes y sus cantidades al final de cada receta y en la cajita de descripción. Dadle al like si os ha gustado la receta porque en este vídeo vais a tener de todo, entrantes, platos principales y postres. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡A la cocina! Para la primera receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Pimientos de piquillo, queso crema, lata de atún, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, pimentón y opcional para decorar unas semillas de sésamo. Vamos a comenzar echando un chorro de aceite de oliva a la sartén y lo vamos a poner a fuego fuerte para marcar los pimientos. Esto hará potenciar el sabor. Y el aceite donde vienen los pimientos en conserva lo vamos a reservar. Cuando estén marcados por un lado, los damos la vuelta. Recuerda que sólo hay que marcarlos. Cuando estén hechos por ambas partes, los echamos a un recipiente donde quepan el resto de ingredientes que vamos a ir añadiendo. Y agregamos el resto de los ingredientes, empezando por el queso crema. La sal, la pimienta y el pimentón dulce. Y por último añadimos el aceite de la conserva y lo vamos a texturar hasta que consigamos nuestro paté. Después de triturarlo bien, ya tendríamos nuestro paté. Emplatamos para presentarlo con una semilla de sésamo. Y mirad que pinta, pues ya ni os imagináis lo riquísimo que está este paté. Ahora vamos con la siguiente receta, que vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Latas de sardinas, cacahuetes, perejil, lima, aceite de oliva y un buen pan. Empezamos cortando unas rebanadas de pan para hacer unas tostas. Las podríamos freír en una sartén con aceite, pero las vamos a llevar al horno para que sean más sanas. Además van a quedar súper curgientes. Mientras tanto, vamos a machacar los cacahuetes, dejándolos en trozos uniformes. Sacamos las sardinas de las latas y reservamos su aceite. Ahora vamos a preparar el aliño, colando en un bol el aceite de las latas de sardinas, para que quede totalmente limpio. A continuación, vamos a rallarle una lima. Echamos los cacahuetes que habíamos machacado. Y con la lima que habíamos rallado, vamos a partirla y le añadimos el zumo de una mitad. Y por último, agregamos un poco de aceite de oliva para potenciar el sabor. Y emulsionamos removiendo. Vamos a picar un poco de perejil para añadírselo. Esto nos va a dar un toque de frescor y color al aliño. Y ya solo queda montar nuestras tostas. Colocando las sardinas en la rebanada de pan. Echando por encima el aliño. Esta, junto con otra receta que vais a ver más adelante en este vídeo, son mis preferidas hechas con lata de conserva. Os animo a que probéis a hacerla, porque estoy seguro de que os va a sorprender. Y vamos a por la siguiente receta. Para esta receta vamos a necesitar latas de maíz, una lata de champiñones, lata de cocinar, caldo de pollo, aceite de oliva, ajo, sal, pimienta y cebolla. Empezamos cortando el ajo en láminas. Y la cebolla en trocitos pequeños. En una cazuela vamos a rehogar la cebolla y el ajo a fuego medio-alto. Cuando esté dorado la cebolla y el ajo, vamos a añadir las latas de maíz, que previamente hemos escurrido. Y las vamos a cocinar durante 3 o 4 minutos. Cubrimos con el caldo de pollo y cocemos durante 10 minutos. Pasado este tiempo, añadimos la nata y salpimentamos. Removemos y retiramos del fuego. Mientras se enfría un poco, vamos a adorar los champiñones en una sartén con un poco de aceite. Y una vez que estén doraditos, los reservamos. Ahora que ha perdido un poco de temperatura, trituramos bien. Y como siempre, añadimos un poco de aceite de oliva en crudo para potenciar el sabor. Y por último, lo pasamos por un chino o un colador, para que la crema tenga una textura fina. Y terminamos añadiendo el champiñón, que le queda genial. Tengo que reconocer que para no ser muy amigo del maíz, la verdad que esta crema me ha sorprendido para bien. Así que pruébala, porque seguro que te va a gustar. Para la siguiente receta, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Mejillones, harina, agua, hielo, cerveza, levadura, mayonesa y aceite de oliva. Y si quieres saber cómo se hace la mayonesa, aquí arriba te dejo el enlace. Vamos a comenzar preparando la tempura. Para ello, vamos a mezclar en un bol el agua, la cerveza, la harina, la heladura y el hielo. Mezclamos bien hasta integrar todos los ingredientes y conseguir una mezcla fina y consistente. Y lo vamos a dejar fermentar durante 30 minutos. Con el hielo, vamos a buscar que la mezcla de la tempura esté muy fría, para conseguir esa textura crujiente, ligera y deliciosa. Mientras se fermenta, escurrimos los mejillones y reservamos la salsa de la lata. Ahora, con esa salsa, vamos a emulsionar la mayonesa y nos quedará con un toque de escabeche delicioso. Cuando haya fermentado la tempura, vamos a freír los mejillones con el aceite muy caliente, sumergiendo uno a uno por la mezcla para que quede un rebozado perfecto. Cuando estén hechos, los vamos escurriendo sobre un papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Ahora, solo queda presentarlo, acompañándolo con la mayonesa que hemos hecho. Para quien le gusten los mejillones, este aperitivo le va a volver loco, porque además de original, como podéis ver, está delicioso con ese sabor tan característico. Y ahora vamos a por la otra receta preferida de hoy. Y para ello, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Arroz, zamburiña en salsa de vieira, caldo de pollo, aceite de oliva, sal, cebolla, chalota y espárrago verde. Vamos a comenzar echando en una sartén con aceite muy caliente los espárragos para dorarlos bien. Y cuando los tengamos listos, reservamos. Ahora vamos a picar la chalota y la cebolla y la vamos a hacer en trocitos muy pequeñitos. Con el aceite ya caliente, vamos a saltear la cebolla y la chalota. Y como siempre, agregamos sal para que la cebolla sude y ayude a hacerse. Cuando la cebolla y la chalota estén transparentes, vamos a agregar el arroz y lo rehogamos todo junto removiendo durante unos segundos. Y a continuación, echamos el caldo y cocemos sin dejar de remover. Esto hará que el arroz suelte todo el almidón y quede una textura más cremosa. Cuando esté consumido casi todo el caldo, vamos a añadir la lata de zamburiños con la salsa y todo. Y removemos bien para que se integre. No te preocupes por el tiempo de cocción. Con las cantidades que os he dado, cuando se consuma el caldo casi entero, estará hecho el arroz. Y cuando esté como veis ahora mismo, lo retiramos del fuego. Y ya solo queda emplatarlo. Con las cantidades que os he dado, os va a salir así de meloso. Si lo queréis para más personas, basta con añadir proporcionalmente las cantidades. ¿Se podría decir que este arroz es como un risotto? Se podría decir. Lo único que sé, que con este arroz vas a triunfar seguro. Y vamos ya a por el postre y la última receta de este vídeo. Para este postre tan sencillo pero delicioso, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una lata de melocotón almíbar, lata de montar, una lamina de gelatina y azúcar. Vamos a comenzar echando todos los trozos de melocotón en un recipiente para triturarlos. Y el almíbar lo vamos a reservar. Y trituramos bien hasta que quede una crema homogénea. Ahora hidratamos las láminas de gelatina sumergiéndolas en agua fría durante unos 10 minutos. En un cazo hemos echado el almíbar de los melocotones y la gelatina hidratada. Y lo vamos a cocinar hasta que la gelatina se disuelva por completo. Cuando esté listo, retiramos y dejamos enfriar. Una vez haya perdido temperatura, añadimos al melocotón triturado y removemos bien para que se integre todo. Y ahora vamos a echar la mezcla en unos vasitos, pero lo vamos a hacer de una manera muy original, para que la presentación quede perfecta. Vamos a poner los vasos inclinados y los vamos a rellenar hasta que lleguen al borde. De esta manera se van a llenar a la mitad del vaso, pero en diagonal. Cuando los tengamos llenos, vamos a llevar al frigorífico al menos durante 4 horas para que se solidifique. Pasado este tiempo, vamos con la segunda parte de la receta. Hidratando la otra mitad de las láminas de gelatina, sumergiéndolas en agua fría durante 10 minutos. La gelatina nos sirve para que la mezcla solidifique cuando la metamos al frigorífico. Ponemos un cazo a fuego medio y le vamos a echar la nata. Cuando la nata está a punto de hervir, añadimos el azúcar y las láminas de gelatina. Y removemos hasta que se disuelva. Una vez disuelto, retiramos y dejamos enfriar. Cuando haya perdido temperatura por completo, llenamos la otra mitad de los vasitos y los llevamos al frigorífico durante otras 4 horas. Y mirad que resultado tan original. Este postre lo tiene todo. Fácil de hacer, riquísimo, original y económico. ¿Qué más se le puede pedir? Espero que hayáis disfrutado y que os hayan gustado las recetas de hoy. Y déjame en los comentarios si queréis tercera parte de recetas con lata de conserva. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!